Ser consecuente, trabajar, tener pasión por lo que hacemos. Yo creo que esa es la clave también de mantenerse. Después el día a día, laburar, tomárselo realmente con compromiso, que es una vocación y que no es. Bueno, se toca de vez en cuando, nos juntamos en el show acá y semanas de laburo, de compromiso, de hermandad. Bueno, eso es una de las cosas que hace que te mantengas, como en cualquier rubro. Diego y Ricardo llevan, no sé, cuántos años en esto y les puedo asegurar que tienen las mismas ganas, el mismo entusiasmo y la misma vocación y el mismo compromiso que siempre. Yo estoy hace 20 años y hasta diría que se incrementa. Yo lo pienso porque no es una banda consagrada que sale a recoger lo ya sembrado, sino a seguir conquistando. Gracias. Gracias. Gracias.